Juan Carlos López, de la Defensoría del Consumidor, explica las causas del alza de los productos de la canasta básica. Sí, realmente la canasta básica tiende a tener un efecto alcista. Primero, en esta época normalmente existe aumento en los precios de los productos puntuales. Por otro lado, el tema del congelamiento del salario hace golpe a la postura del trabajador y el que tiene trabajo. El que no tiene trabajo realmente tiene que buscársela económicamente, cómo poder subsistir. Los costos de la canasta básica tienen una variación de manera semanal, pero por otro lado existe una perspectiva de especulación cotidianamente. ¿En qué te quiero decir? Que hay productos que realmente tienen justificación para aumentarse. Hay productos que no tienen mayor justificación para establecer un aumento en los costos de la canasta básica. Y recordemos que la canasta básica tiene varios componentes y muchos elementos de estudio. Eso quiere decir que, por ejemplo, si los combustibles en el internacional y localmente tienden a aumentarse, realmente también el tema de la canasta básica como tal, como productos de compra, específicamente va a tener un aumento de manera muy cotidiana. O sea, el costo de la canasta básica puede redondear y eso es que tiene muchas esferas, porque recordad que hay libras de arroz que son más baratas que otras dependiendo de la cantidad. Hay productos que son más baratos que otros dependiendo de la marca. Entonces eso va a variar, pero hay un promedio cotidiano que anda de unos 14.550 córdoba a 14.600 córdoba. López hizo hincapié en las pericias que hacen los nicaragüenses para subsistir. Lo que hace el nicaragüense es pedir rebaja, comprar más barato, donde puede. A veces va a los mercados populares porque a veces cree que el precio es un poquito más económico. En ocasiones hay productos unos, otros que no. Y por otro lado el tema del ahorro. El nicaragüense lo que le toca es ahorrar, hermano, hasta la saciedad, hasta donde puede el nicaragüense. O comprar productos que realmente son de baja calidad en comparación con otro producto. Y te ponía el tema del arroz. Gente que tiene que comer casi payana, como lo dicen. Porque realmente el arroz en mayor calidad, el precio obviamente está más caro. El frijol también. Tiene que comprar un frijol que es más barato, en fin. Y otros productos. O esos aceites que realmente dicen ser vegetales, pero realmente es muy pesado. Pues la carga de grasa. Entonces, todos esos planteamientos el consumidor se las ingenia para poder subsistir en estas economías muy complicadas. Para Noticias 12, Helmut Canales.